También tenemos una pregunta de Paco, Paco Capulalpan, dice, una pregunta, ¿cómo vinculan su proceso de educación comunitaria alternativa con la radio? Este, es algo bien curioso porque la radio misma, la radio misma se convierte en una escuela para nosotros, al menos para mí ha sido la escuela. O sea, no puedo hablar de otra escuela, o sea, de decir, este, o sea, como que la radio va y viene, sino que la radio misma es una escuela. Entonces, quienes, o sea, es bien interesante porque cuando te metes a este asunto de la radio, cuando llegan, sí, les apasionan, ¿no? Se apasionan muchos, pero porque únicamente quieren mandar saludos y se vuelven, después nos gana el ego y somos los, los, como los estrellas de la, las estrellas de la región, ¿no? Este, y sin embargo, cuando te empiezas a meter en asuntos periodísticos de análisis, de qué es lo que vas a hablar con la gente, de cómo lo vas a hablar, de, si te dices algo, pues estás vigilado por la gente. Aquí no es como en las ciudades que, pues el locutor lo escuchas, dices, pero como que no tienes ese contacto, esa relación directa. Aquí, lo que digas y hagas, estás siempre vigilado, te vuelves un, una persona pública, vigilada por la comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera te conviertes como en referente para decir, pero para eso necesitas irte como preparando comunitariamente. ¿Cómo vinculamos? De que hay vinculación, sí hay vinculación. Jóvenes del Bachillerato Integral Comunitario, jóvenes del Centro Universitario, del Centro de Estudios Universitarios Eushitza, pues se acercan, ¿no? Y quieren entrar o quieren participar en estos procesos de la radio y completamente sus trabajos, lo que digan, lo que hagan, pues está abierto a que lo... Tal es el caso del BIC, que de repente, pues hacen sus obras de teatro y las anda, se anda difundiendo por radio cuando ellos lo autorizan. En el caso de Eushitza, cuando ellos quieren difundir algo, sin embargo, hay jóvenes, hay jóvenes que verdaderamente les interesan los medios de comunicación. Es el caso de dos compañeros que ahorita tenemos que son del Centro Universitario, están estudiando en el Centro Universitario, pero que ya están en los hechos en la radio. La compañera Estrella López y el compañero Joaquín Yescas, ¿no? Son dos estudiantes del Centro Universitario que están acá y que, pues, entrenle. O sea, como dicen, entrenle, hagan, ya lleven este proceso desde la práctica, desde la práctica, desde el hacer y desde ahí van aprendiendo toda esta gama de experiencia y conocimiento y también están construyendo su propio conocimiento. En el caso de Estrella, que está haciendo lengua y en esta parte se está interesando por la espiritualidad en cuanto a las formas de sanación de nuestros pueblos como eran antes, ¿no? Entonces, es esta manera y cómo lo hace intercultural. Entonces, pues, se le da la oportunidad, llegan los jóvenes, cualquier joven es bienvenido, ha venido gente de servicio social y, pues, se convierte más allá de una. Yo siento que la radio es una escuela, una gran escuela que te permite formarte comunitariamente. Lo único que tienes que tener es esa disponibilidad y humildad, porque sí, nos llueve, nos pasa de todo, nos dicen de todo y siempre, pues, hay que tener hasta cierto grado esta comprensión. Por eso, por eso, esta parte. Entonces, hay esa vinculación, ¿no? Hay esa vinculación y la radio es un centro de aprendizaje para, en medios de comunicación, en medios de análisis, para, llámese cualquier institución educativa que exista en la comunidad, ¿no? Es, en sí, una, un centro de aprendizaje, la radio misma, en alianza, en vinculación con todas estas que existen en esta comunidad. Y, pues, derivado de la radio nace esta experiencia de la Unishita, que después se convierte en centro de estudios universitarios, ¿no? No sé, si le pude contestar ahí a su pregunta, o sea, ¿hay alguna observación? Estamos en el diálogo, ¿no? Gracias, Baldo. Quiero retomar un comentario que nos comenta Daniel Valencia en YouTube. Nos dice, yo nomás escucho la radio en mi lengua de mi estado por ecos indígenas, por INPI, aquí en los Estados Unidos. Él es el compañero de Chihuahua, que vive en Estados Unidos, y también él mismo comenta, nuestros paisanos indígenas en México necesitan más radiocomunicaciones para nosotros que estamos en los Estados Unidos. Ya vamos a hacer casi dos millones y 90% somos hablantes de nuestra lengua materna. Este es el comentario que nos hace nuestro amigo Daniel Valencia en YouTube. Y, pues, bueno, es muy interesante conocer todo esto acerca de la radio Aire Zapoteco. Voy a seguir ya. Voy a seguir ya.